Sonic, quiero decirte algo, quiero decirte algo, es muy importante Ok, dime Sonic, eres tan odioso y estúpido, que a veces quiero darte un puñetazo en la cara Si, dime algo que no sepa Pero, después de eso, te amo Sonic, bésame ¿Qué? ¿Shadow? Bésame Sonic, hazlo ahora Ok, espera un momento Sonic, bésame, ahora Ok Shadow, creo que, espérate, estás... Um, 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 um Um, um, um... No, 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 no Um, no, no Gracias.